Hola amigos, soy Javadev. Continuamos con la serie de Javascript. En este episodio voy a explicaros todo lo que necesitamos para empezar a trabajar y veréis que es realmente fácil y básico, no hay nada demasiado extraño. En primer lugar, aunque suene bastante evidente, para poder desarrollar y probar páginas web, entre lo cual se excluye por supuesto Javascript y las aplicaciones creadas con Javascript, necesitaremos un navegador web. En general se suele considerar que hay 5 grandes navegadores, aunque por supuesto hay cientos más, pero los más populares son 5. El primero, que supongo que es el que casi todos tendréis, es Chrome de Google. Según las estadísticas de uso, creo que ronda el 80% de usuarios del mundo, con lo cual ya deberíais de conocerlo. No tiene realmente ninguna gran pega, es bastante rápido, fiable, funciona muy bien. El otro gran navegador, bastante popular, es Firefox. Tiene una tasa de uso bastante menor que Chrome, pero eso realmente no tiene una razón de ser concreta, ya que básicamente Firefox no tiene grandes problemas tampoco. Funciona muy bien, también es rápido, es bonito, así que es otra opción sólida. Por supuesto tenemos Edge de Microsoft, que es la sucesión de Internet Explorer, aquel navegador incomprendido que era lento, feo, funcionaba mal y no podía cargar ni la mitad de las páginas web. Pues bien, esta evolución en este caso está mucho mejor hecha, funciona muy bien, es rápido, no tiene nada que envidiar a los demás. Y si tenéis Windows, evidentemente ya deberéis tenerlo instalado, así que podéis usarlo también. Si tenéis Mac, tendréis Safari instalado ya en el ordenador, por defecto, aunque podéis instalarlo también en Windows y demás. Safari funciona con un motor antiguo de Chrome, con lo cual podéis dar por sentado, que también va bastante rápido y funciona muy bien. Y por último Opera, que es otro navegador independiente, que está bastante modernizado en los últimos tiempos y no tiene ninguna desventaja seria, excepto si tal vez vais a jugar a juegos online, donde a veces el rendimiento puede ser un poco pobre, pero por lo demás es un navegador muy bueno. Con lo cual, lo primero, ya está, necesitáis un navegador, aunque supongo que lo tendréis si estáis viendo este vídeo en vuestro ordenador. Así que bueno, por si acaso os he dado esta pequeña guía de 5 navegadores, la siguiente cosa que sí que es más importante es el navegador, perdón, el servidor web. Todas las páginas funcionan con un servidor. La creencia popular es que un servidor es un ordenador que es más o menos alto como una torre, tiene muchas lucecitas y demás. Pero en realidad un servidor no es más que un programa, es un software. Y como tal, vosotros mismos podéis tener vuestro propio servidor en vuestro ordenador, simplemente necesitáis descargar e instalar el programa en concreto. Vamos a usar uno de los más populares, que es XAMPP, aunque la X en realidad se le haría como XAMPP. El AMP corresponde a Apache, MariaDB, PHP y Perl, que son las tecnologías que lo componen. Apache es el servidor web, MariaDB es un servidor de base de datos, PHP es un lenguaje de servidor para que podamos hacer tareas con nuestro servidor y Perl es un lenguaje de scripting. Pero bueno, ya entraremos en detalle más adelante. La cuestión es que para desplegar nuestras aplicaciones creadas en Javascript o nuestras páginas creadas en Javascript, necesitamos un servidor web como mínimo, que es Apache. Y más adelante usaremos también MariaDB y PHP, con lo cual os recomiendo que descarguéis XAMPP. Como veis, sirve para Windows, Linux y Mac. Y suele tener nombres diferentes, en Windows es efectivamente XAMPP, en Linux es LAMPP y en Mac es MAMPP con M. En cualquier caso, esas son curiosidades que no vienen al caso. Lo único que tenéis que hacer es descargar e instalar XAMPP. Y ya os adelanto que cuando lo hagáis, una vez que lo tengáis instalado o cuando intentéis iniciarlo, puede que tengáis algunos problemas que son bastante comunes. Pero eso lo explicaremos en el próximo episodio, la resolución de problemas de XAMPP, ¿de acuerdo? Por ahora sigamos con la ruta. La última cosa que nos haría falta para poder desarrollar aplicaciones o páginas web con Javascript, es una herramienta para escribir código. Y como tal nos serviría mismamente el blog de notas de Windows, por ejemplo. No hace falta nada demasiado extravagante. Aquí mismo podríamos escribir cualquier código de cualquier lenguaje. Pero esto es un poco soso, es cutre, porque son letras blancas en un fondo negro. Perdón, al revés, letras negras en un fondo blanco. Y no nos ayudaría mucho. Por eso usaremos un editor de texto especializado, que básicamente es lo mismo, pero como podéis ver en el dibujito, el texto se colorea en función de las palabras clave y las funciones del lenguaje que estéis escribiendo. Por eso es útil usar uno de estos editores de texto. Nos costará menos esfuerzo escribir el código y nos equivocaremos mucho menos. En general, os voy a recomendar cuatro editores de texto. Hay muchos más, que lo sepáis. Pero digamos que estos cuatro son sencillos, fáciles de usar, populares, así que no os darán problemas. Atom es el que voy a usar yo durante la serie. Está creado por GitHub, que por si no lo sabéis, es una página web que se dedica a recopilar o a guardar copias de proyectos que suben los usuarios. Y yo, de hecho, usaré esa web para ir publicando los proyectos que hagamos aquí, por si os los queréis bajar para echarles un vistazo y demás, ¿de acuerdo? Luego, tenemos Sublime Text, que es otro editor extremadamente famoso. Probablemente es más famoso que Atom, ya que Atom es bastante nuevo, en cambio Sublime Text lleva más tiempo. Como veis, es bonito, es elegante y demás. Y la verdad es que funciona muy bien. Se supone que es gratis, pero que si os gusta tenéis que comprarlo. Aunque en ningún momento os van a obligar a comprarlo. Es decir, lo podríais usar diez años y nunca tendréis que pagar nada. Eso sí, Sublime Text os irá recordando cada X tiempo que deberíais comprarlo. Pero bueno, la cuestión es que lo podéis usar completamente gratis. Tenemos el Notepad++, que no es mal editor, es sencillo, pero la sencillez se agradece a menudo, ¿de acuerdo? Podéis usarlo si os gusta. Lo he visto instalado en muchas universidades e institutos, con lo cual es un estándar bastante normal entre estudiantes. Y por último, el PS Pad, que es más sencillo, menos bonito, pero como el Notepad también se usa bastante en ciertos sitios. Y como os he dicho, hay muchos más editores, pero no vamos a hablar de ellos porque me podría pasar una hora hablando de editores. Y al final no tiene sentido porque solo vamos a usar uno, porque al final todos sirven para lo mismo, que es para escribir código. Aparte de los editores, existe otro grupo de programas que podríais usar si queréis. Se llaman IDES, que significa Entorno de Desarrollo Inteligente. Pero son programas que al final son más complejos, cuesta más instalarlos y utilizarlos. Y la verdad es que creo que no tiene mucho sentido teniendo en cuenta que vamos a crear aplicaciones web y de Javascript, que es un entorno relativamente sencillo. Bueno, si ya tenéis un ID, como por ejemplo Eclipse o, dejadme que piense, WebStorm, PHPStorm, Aptana o NetBeans. Si tenéis cualquiera de esos y sabéis usarlo, adelante podéis usarlo. Pero yo voy a usar Atom para la serie. Y antes de que me preguntéis, ¿puedo usar no sé qué editor o ID? Os lo vuelvo a repetir, usad el que queráis. Todos van a hacer lo mismo, escribir código. Da igual, el programa, el código, es el mismo, el archivo va a ser el mismo, ¿de acuerdo? Lo que sí que me gustaría es que uséis XAMPP, a menos que vosotros ya tengáis experiencia previa y tengáis otro servidor que os guste más. Usad XAMPP, porque si todos usamos lo mismo, va a ser mucho más fácil resolver problemas y diagnosticar fallos, ¿de acuerdo? Así que, esto es lo primero que debéis hacer. Conseguir un navegador que os guste, instalar XAMPP e instalar un editor de texto que os parezca cómodo. Hacedlo y seguimos en el próximo episodio, amigos. ¡Hasta ahora! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!